Hoy es Navidad, hoy es Nochebuena. Hoy en cada uno de los países tenemos diferentes costumbres, pero lo importante es conectar con esa luz interna, con el amor, con la paz. Te voy a dar algunas herramientas que puedes utilizar en tu mesa, en tu día, a cualquier hora. Siempre y cuando tú lo hagas desde corazón es lo más importante. Con lo que tengas en casa, pero dándole la importancia que un día como hoy amerita. Es importante que sepas también cuál es la simbología del nacimiento. Hoy, nájese el niño Jesús. Cuando nosotros vemos en diferentes imágenes ese triángulo, o una casita, o una cueva, nos conecta directamente con esa voz interior, con lo más profundo de nuestro ser, con lo que nosotros abrigamos. Jesús, como tal, en ese nacimiento, es el resplandor, es el redentor, es la iluminación. José, su padre, conecta con esa energía masculina de creación, el que va obrando en bien. Y la Madre María hace de esa protección el abrigo de todos los hogares. Cuando vemos en la simbología de los nacimientos, la estrella es básicamente el faro, lo que nosotros sabemos que allí están para esa conexión directamente con el cielo. Si puedes poner un nacimiento, una fotografía, o simplemente darle la intención de esa familia y ese hogar, de ahí haces una gran diferencia. Entonces, si hablamos de herramientas, es importante que sepas que las velitas como tal son sumamente importantes en este día. No importa el tamaño, el color, que tú puedas tener. La luz simboliza como tal esa luz divina que viene del nacimiento y del resplandor del niño Jesús. Vamos a preparar un par de velitas que puedes poner en esta Navidad. El día como hoy no importa si estás solo en casa, si estás con amigos, si estás en familia. Lo importante, como siempre les digo, es la intención con la que la hagas. En este caso, yo estoy usando una vela blanca y una vela roja. Tú puedes usar el color de las velas que tengan. Sin embargo, el blanco habla de esa protección y la pureza y el rojo habla del nacimiento. Cuando encendemos esa luz, buscamos la pureza en el nacimiento del niño Jesús, dándole la iluminación a nuestros hogares. Pero si tienes otros colores, no importa. Lo importante es que tú básicamente lo hagas desde ese conocimiento. Les voy a poner un poquito de aceite de almendras. Sin embargo, si tienes algún aroma con esos aceites y esencias que tú tienes en casa, es importante que pongas uno de tu agrado. Untamos, también puede ser aceite de oliva, untamos esas velitas y vamos a darle toda la intención que nosotros queremos. Cerramos nuestros ojitos y pedimos en este momento que el nacimiento del niño Jesús traiga la iluminación, la sabiduría, la salud, el amor, la paz y la protección en cada uno de nuestros hogares. Y enciendes tus velas. ¿Por qué? Porque en esa iluminación toda la casa va a cambiar con una radiación completamente distinta. Tú pones aquí tus velitas y si hay varias personas contigo, están tus familiares, también pueden hacer sus oraciones de noche buena. Vamos a encenderlo para que esta luz ilumine cada uno de los hogares. Entonces, al encender esta luz, vamos a pedir que ese brillo impregne los cuartos, la cocina, las habitaciones, el lugar donde están. Si ustedes pueden pasar estas velitas por cada espacio de su casa, muchísimo mejor. Y van pidiendo también esa bendición para cada uno de los miembros de la familia. Luego, pueden ofrecer estas velas en su nacimiento al niño Jesús. Es un bonito ritual. Otra de las cosas que pueden realizar también en esta noche buena es un compartir. En este compartir o este regalo que le pueden dar a las personas que ustedes quieran, las hojas de laurel, como se los he explicado en varias oportunidades, sintoniza con la prosperidad, con la abundancia, con los alimentos y con cada uno de los bienes que hay en el hogar. Esa es una de las cosas que nosotros pedimos por la familia. Pueden poner muchas hojas de laurel en un plato. Yo le estoy poniendo un poquito de aceite de almendra. Pueden ponerle aceite de oliva, alguna esencia que sea de su agrado, aceite de coco. Y van a pedir también porque la abundancia, la prosperidad, los alimentos estén en cada uno de sus hogares. Que este nacimiento traiga la bendición de los alimentos, la cena y la prosperidad en toda la familia. Esto es una manera de honrar también a cada una de las personas que allí están trabajando, que tienen su empleo, para que nunca, nunca, nunca les falte nada. Y lo dejan toda la noche reposando, incluso hasta que se consuman las velas, le dan las gracias al niño Jesús y luego pueden regalar cada una de estas hojas de laurel con sus aceites y esencias a las personas que están con ustedes compartiendo en casa. Como hoy llega el niño Jesús. Tengo estas cartitas angelicales. No se preocupen, dentro de un ratito les voy a dar el mensaje para los signos. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje de los ángeles hoy para ustedes? Y dice así, fíjense, y les puedo jurar de corazón que esto no estaba planificado para nada. Sale la carta del nacimiento. El nacimiento, el mensaje es, cuando un ciclo se completa, es la hora de nacer. El nacimiento es la transición que precede a una revelación. Al nacer, todo está lleno de frescura y novedad. ¿Cuál es la afirmación de este día? Siempre estoy naciendo a lo nuevo en mi vida. Increíble que tenía las cartitas aquí. Estamos hablando del nacimiento del niño Jesús y este sea el mensaje de los ángeles para cada uno de sus hogares. Hoy es bien importante que te sintonices con ellos. Y en este mensaje, no solamente para que nazca el niño Jesús, sino también para que nazcan todas y cada una de las cosas nuevas para ti. Hoy abre tu corazón, conéctate con la paz. Enciende las velitas para que esa luz ilumine. Enciende un incienso. Comparte tus hojas de laurel en la mesa. No importa que tengas mucho o tengas poco. Y también dale una bendición a tu ser. Porque solamente allí es donde va a haber la diferencia a ese nacer que tú también vas a tener en tu alma. ¡Feliz Navidad para cada uno de ustedes! Y que todo esto que pedimos aquí, llene sus hogares en cualquier lugar del mundo donde estés.